Saldo preliminar de 5 muertos y un herido, es el resultado de un ataque armado en contra de personas que convivían en una cantidad ubicada en pleno centro de la ciudad. Los hechos se registraron después de las 10 de la noche, cuando varios hombres convivían en el interior de la cantina Aquilagosas y de pronto, un grupo armado llegó y comenzó a dispararles. El ataque dejó como saldo 5 hombres que murieron de forma instantánea, mientras que otro quedó herido y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento los hombres fallecidos no están identificados. Una persona fue encontrada aún con vida en el negocio, mismo que se encuentra en la zona centro del municipio, 5 hombres muertos y un herido fue el saldo que arrojó un presunto ataque armado, registrado en una cantina, ubicada en la calle Lerdo de Tejada a la zona centro. Es la segunda vez en el año que ocurre un hecho violento en el negocio. Eran aproximadamente las 10.25 de la noche cuando vecinos de la calle mencionada reportaron el sistema de urgencias 911 detonaciones de arma de fuego y al parecer al menos 5 personas adentro de la cantina Aquilagosas. Hasta el negocio llegaron policías municipales y paramédicos de protección civil. Mientras los uniformados acordonada la zona, los paramédicos daban los primeros auxilios a los heridos, pero sus intentos fueron en vano. Las heridas provocadas por arma de fuego acabaron con la vida de 5 hombres y uno más fue trasladado al hospital general en código amarillo. Supuestamente varios sujetos armados ingresaron a la cantina como cualquier otro cliente y empezaron a disparar contra 6 sujetos que se encontraban conviviendo. Después de disparar, los sujetos huyeron de la cantina a bordo de un vehículo. Peritos y agentes ministeriales iniciaron las investigaciones. Minutos más tarde son agente del Ministerio Público indicó al personal del Servicio Médico Forense que retirara los cuerpos y los trasladarán a anfiteatro donde les aplicarían la necropsia ley. Esta es la segunda ocasión en el año que se registró un hecho violento en las inmediaciones de esta cantina. El pasado 20 de abril, un comando armado llegó al lugar y sin más le dispararon a 5 hombres. Los cuerpos de dos de ellos quedaron recostados justo afuera de la puerta de la cantina y 3 más resultaron heridos.